Hola, Dios los bendiga. Soy Sonia Muñoz desde California. Les mando un saludo y estamos muy emocionadas porque estamos a días de comenzar nuestro próximo estudio. Yo acabo de recibir mi guía de estudio, Te ama Dios grandemente, de nuestro próximo estudio. Él nos ve, Él nos conoce, Él nos cuida. Te invito a formar parte de nuestro estudio. Este estudio será de seis semanas y descubre estas maravillosas promesas que Dios tiene para ti y para mí. Forma parte de Él. Prepara tu Biblia. Prepara tu guía y si aún no la tienes, puedes aún ordenarla. Prepara tus marcadores. Prepara tus separadores. Prepara tu corazón para lo que vamos a aprender durante estas seis semanas de estudio. De Él nos ve, de Él nos conoce, de Él nos cuida. De nuestro estudio te ama a Dios grandemente. Aún estás a tiempo. Únete a nuestros grupos de estudio. Gracias. Dios los bendiga. Bye.